Señor, te quiero adorar y decirte cuánto te quiero Con mi fe te pude encontrar y cambiar mi mundo entero Con tu sangre a mí me has guiado y me libraste del dolor Tu Espíritu en mi alma ha entrado y te sirvo de corazón Hoy me puedo adorar, cantar también, reír En tu palabra está mi fe y con Jesús yo soy feliz Hoy mi alma sana está, tu amor me rescató El gran poder de mi Señor que tras la esperanza de vivir Señor, te quiero adorar Y decirte cuánto te quiero Con mi fe te pude encontrar Y cambiar mi mundo entero Con tu sangre a ti me has limpiado Y me libraste del dolor Tu Espíritu en mi alma ha entrado Y te sirvo de corazón Hoy te puedo adorar, cantar también, reír Y en tu palabra está mi fe y con Jesús yo soy feliz Hoy mi alma sana, tu amor me rescató Hoy mi alma sana está, tu amor me rescató Tu amor me rescató, tu amor me rescató El gran poder de mi Señor que tras la esperanza de vivir Hoy te puedo adorar, cantar también, reír Hoy te puedo adorar, cantar también, reír Hoy te puedo adorar, cantar también, reír En tu palabra está mi fe y con Jesús yo soy feliz Hoy mi alma sana está, tu amor me rescató El gran poder de mi Señor que tras la esperanza de vivir Detrás la esperanza de vivir El gran poder de mi Señor que tras la esperanza de vivir